Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi atreteror Ella se fue con un niño rico En un foro sierra blanco Y un cincel amarillo Fue un perrito y le dio pasar Y se besan avisos de acá Voy a vengarme de ese marica Voy a sentarle el cuello De polvos pica pica Sobre el ladrón Devuélveme a mi chica O te retocerás De polvos pica pica Sobre el ladrón Devuélveme a mi chica O te retocerás Entre polvos pica pica Perdona por ser como soy Es que no me desbloqueabas Te dejo una carta hoy Donde siempre te mandaba No merezco tu perdón Quizás esto no cambia nada Por tu lado se acabó Pero por el mío aún no acaba No sigue vuelo y no dio más Sin fallarte o saber que no volverás Contigo sentí lo que es con nadie Y te mire igual que las demás Y con amor y cariño Como dice Edgar Jordan Baila bonita Para la gente de Entre Ríos muy pronto por allá Como dice A ver las enamoradas Ahí en los hogares Para la mamá de Pinball Te quisiera querer Pero no lo sé hacer Quizás en otra vida Ninguna que sirva Pa' buscarte y esto salga bien Te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Y si lo de aquel día Fue la despedida Entonces venga y despídase bien Espídase bien Espídase bien Espídase bien